Hace mucho tiempo que ando en las cantinas buscando consuelo para mi dolor por una mujer yo brindo las copas y solo por ella me entrego al licor por tal engrata me llene de olvido y en forma cobarde se burle de mí borracho en la vida de nada me acuerdo y solo entre copas me siento feliz y en la vida me llene de la vida Seguiré tomando por toda la vida Hasta que me olviden de aquella mujer Que pronto he de verla llorar sin medida Pagando lo mucho que me hizo sufrir Con más que me implore jamás la perdono Jamás por lo mucho que me hizo sufrir Tu amargo recuerdo me calma el encono Y en vez de humillarme prefiero morir